Hola, ¿qué tal? Yo soy Vicente Amparán, estoy audicionando para el personaje de Amos Hart con la canción Maybe This Time del musical Cabaret. Espero que les guste. Tal vez pronto, sea el momento, tal vez pronto sea hoy, tal vez pronto, como nunca, el amor llegará. No sé cómo es, ni sé dónde está, esa cosa tan va, que se llama la felicidad. Todos quieren que yo gane y yo no competí. La alegría y la esperanza siempre huyeron de mí. Pero un día será mía, todo hoy puede cambiar. Llegó la hora de ser amado y de no esperar más. Todos quieren que yo gane y yo no competí. La alegría y la esperanza siempre huyeron de mí. Pero un día será mía, todo hoy puede cambiar. Llegó la hora, esta es mi hora. ¿Acaso ahora sea la primera vez? La alegría y la esperanza siempre huyeron de mí. La alegría y la esperanza siempre huyeron de mí. Gracias.